Hoy lunes 12 de junio en Portada TP efectúan ejercicios de preparación como parte del Día de la Defensa en Pinar del Río. Reciben donativo familias damnificadas de asentamiento poblacional del municipio Cabecera y conocerá las principales noticias que comparte en internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes. Desde los estudios de Tele Pinar, les saluda Yoslaine Sánchez. Gracias por la compañía. La presencia del pueblo en los ejercicios de preparación matizaron el Día de la Defensa en Pinar del Río, dedicado al natalicio de Antonio Maceo y Ernesto Guevara, iconos de la independencia cubana. La periodista Alina López Ochoa nos trae detalles de la jornada. El sonido de la alarma ante un supuesto ataque aéreo sorpresivo rompe el silencio de la mañana en el Consejo Popular de las Ovas. Activados los grupos y subgrupos de trabajo de la localidad perteneciente al municipio de Pinar del Río, se inicia el ejercicio territorial con el protagonismo del pueblo. Cada acción es chequeada por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamilés Ramos Cordero, y ratifica que la mejor forma de evitar la guerra es estar preparados. En la demarcación accionan todos los sectores, la alimentación, el cuidado de los pequeños, la protección de los ciudadanos, la atención a adolescentes y jóvenes. La oficina de trámites es la voz fundamental de la recuperación tras los estragos del huracán Ián. Luego de la práctica, el reconocimiento a los destacados en la preparación de la defensa y con ello el espacio a la cultura como escudo y espada de la nación. Revisemos ahora qué publica la prensa provincial en internet. En Tele Pinar, Destinos, una nueva sección de la página que en esta ocasión la invita a conocer la península de Guanacavives. En el periódico guerrillero, Pinar del Río, con mayor ocurrencia de incendios forestales. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, Ticket para Combustible. Un donativo con varios recursos recibieron las familias damnificadas que residen en el asentamiento del kilómetro 12 de la carretera La Coloma del municipio de Pinar del Río. El módulo gratuito está integrado por una lámpara recargable, kit de cocina, juegos de sábanas, colchones personales y un envase para almacenamiento de agua con una capacidad de 250 litros. Las personas beneficiadas agradecieron a las autoridades del territorio, así como los factores de la comunidad que colaboraron con la organización de la entrega. En esa localidad, 26 viviendas fueron entregadas recientemente a damnificados de derrumbes totales de eventos hidrometeorológicos. Así finalizamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana a la misma hora. Recuerde, hay más informaciones por Tele Pinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias!